El comercio minorista asturiano sigue la cola en digitalización, según un estudio del Centro Tecnológico CETIC. Tras evaluar más de 700 negocios, concluye que sólo un 6% está al día en esta materia. En el siguiente reportaje vamos a conocer los efectos que sobre este sector tiene el Programa Integral de Digitalización 2021-2023, puesto en marcha por el Principado, Teresa Cotto. La transformación digital en el pequeño comercio asturiano es la gran asignatura pendiente del sector. Y si me apuran, casi una necesidad vital para garantizar la supervivencia del sector en el futuro. Lo decía el consejero de Industria, Enrique Fernández, hace unos días desde el Centro de Innovación Ruraltech, en Peón, en Villaviciosa, de la Fundación Centro Tecnológico de la Información y Comunicación CETIC. Su programa DICA, de digitalización del comercio en Asturias, pretende implantarse en hasta 1.500 comercios. Ya hay 750 negocios que se han sometido a un diagnóstico que evalúa la madurez digital y puede dar como resultado nivel bajo, medio o alto, como explica María José Villanueva, que es la directora de Servicios de Transformación Digital. Es una pequeña evaluación inicial de cómo están a través de cuatro o cinco preguntas en relación a la digitalización. Les preguntamos si quieren participar en el proyecto y a partir de ahí, pues entran en lo que, si nos responden afirmativamente, en lo que nosotros llamamos itinerarios de acompañamiento. Me llamo María Valdés González, soy la propietaria de una lencería en Pola de Elena, de Marmal Lencería, y hace casi cuatro meses que abrí las puertas al público. Me llamo Héctor Rodríguez y tengo un estudio de interiorismo con tienda de decoración inmobiliaria en La Caridad, en El Franco. Me llamo Patricia y tengo una tienda, un pequeño negocio local en Langreo, que se llama Mixed Tour Concepts, y bueno, yo trabajo con moda sostenible, moda española y también pues con artesanía, bueno, tenemos ahí un mix, nunca mejor dicho. Desde hace unos meses, María, Héctor y Patricia aplican a sus negocios las herramientas con las que el programa les orienta para llegar a más público, por ejemplo, el boca-oreja de toda la vida, que es hoy en el mundo digital la repercusión, el posicionamiento en redes sociales. Estudiar las estadísticas y ver a qué hora te viene bien, qué hora te viene mal, entender también cómo entra la gente en la red social para poder utilizarlo a tu favor y potenciar, digamos, tus bondades. Es una de las claves que los orientadores del CETIC manejan desde el inicio con los comerciantes y también la construcción o mejora de la página web, que es el escaparate digital del negocio. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y él fue el que me ayudó a crear el Instagram, el que me dijo cómo se hacían los Reels en el Instagram, creamos el Google My Business, subimos fotos y ahora estamos en el proceso de la creación de una página web en la cual mis clientes puedan acceder a comprar a través de ella, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y quienes venden sus productos a través de Internet también deben cuidar detalles como la calidad de las imágenes. La tienda online, por ejemplo, está ayudando muchísimo, muchísimo el programa de digitalización porque, claro, nosotras pues lo teníamos un poco todo de andar por casa porque realmente pues lo hacemos nosotras todos, subimos producto, las fotos redimensionar y tal y bueno, pues vamos poquitín a poquitín mejorando muchos detalles que nos faltaban. El CETIC cuenta en este momento con una decena de formadores y asesores que se deben adaptar a las circunstancias de cada negocio al que acompañan. Nos hemos encontrado de todo, gente mayor con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas, gente joven que suele tener más ganas también de hacer cosas y bueno, gente que tiene un negocio tradicional de toda la vida, que tiene sus clientes en la zona de toda la vida y que no lo ve, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que trabajar con todos ellos porque al final, independientemente de que tengas un negocio de toda la vida, si hay un relevo generacional en ese negocio por la parte de lo que corresponde a la tienda o al comercio, también hay un relevo generacional en los consumidores, ¿no? Y los consumidores que vienen ahora no son de los de ir a la tienda a comprar, son de buscar por internet, de mirar, de quiero esto de aquí, del otro lado y de que me lo manden a casa. Por eso, la fórmula pretende ser también un atractivo para repoblar municipios deshabitados o con escaso número de habitantes, como apuntaba el consejero de Industria. Para nosotros es fundamental que el comercio aporte en el desarrollo territorial de la zona rural, en el desarrollo económico y nos permita hacer frente también a la lucha contra la despoblación y a la fijación de pobladores en la zona rural. Y así es como, poco a poco, programas como Dica ayudan a que un producto pueda llegar desde el pueblo asturiano más remoto hasta cualquier parte del mundo. Como dice el otro, en el pueblo nos conocemos todos, pero sí que con la digitalización te permite conectar con más gente, aunque no sea de la caridad, sino también de otros pueblos de la zona que se puedan desplazar en coche o incluso hacemos envíos por paquetería muchas veces. Quienes quieran conocer más detalles pueden acercarse al demostrador de soluciones innovadoras que se va a exhibir durante los próximos meses en distintos puntos del Principado.